Música 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 Llevanme las manos todos Con mucha alegría y hermoso Llevanme las manos todos Con mucha alegría y hermoso Si, si, nos vamos a aguantar Si, si, nos vamos a aguantar Si, si, nos vamos a aguantar Con pesos 5 María Llevanme las manos Vamos, vamos barichante aquí a todos Sí, sí, nos vamos a besar Sí, sí, nos vamos a besar Con eso sake, con María Le pito a pos un espíritu só Como debería de vamos a gio Le pito como soy Urmán NONJA LOS DÍAS DE MAL bikers Vamos a ver el pueblo cantando, cantando, cantando Y que se oiga esta voz en esta mañana Porque hoy aquí hay fiesta, es fiesta, es alegre Vamos a ver, hay muchos que estamos aquí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Que se oiga esa voz, ay, ay Que gozo en esta mañana Que Dios bendiga a todos los que están ahí en los santos de Dios ¡Gracias! ¡Gracias!